Cubana, mantiene servicio Yesenia Uceda, aquí está Yesenia Uceda, sacó Yesenia Uceda, Kenia Carcases, levanta ahora, Rachel quería llegar, le pegó Isidei, el bloqueo cubano, bien, funciona otra vez la patadita esta vez, muy bien Perú, la patadita de Leila Chihuahua, esta vez fue Leila Chihuahua, una más. Esta fue defensiva, ya tenemos la de Leila, que además se vio de armada también, a lo cuento, porque la toca, y ahí viene Mate, de zurda, no viene Mate, pero Elena, Pati Soto, Elena Keldivecova, arma bonito Elena, y viene, aquí está Cuba, Elena Keldivecova, la complicaron, punto cubano, 18 Cuba, 24 Perú, vamos, vamos Yesenia, vamos Vanessa, cara de él, tío Gal, responde Perú, Elena Keldivecova, y ahora Yulisa Samudio, eso es, le puso punto final a este primer set, arriba Perú, 25 Perú, 18 Cuba, pausa y volvemos. Ahora Rachel Sánchez, sacó Rachel Sánchez, pelota afuera, punto peru, punto 25 Perú, 25, 18, 25, 23 en el segundo, 25, 23 en el tercero, le hemos ganado a Cuba, 3 a 0, arriba Perú. ¡Qué resultado emocionante! ¡Qué partido importante en la historia del voleibol peruano, para recuperar la dignidad que se había perdido en las últimas décadas en el voleibol nacional. Estamos nuevamente arriba, entre lo mejor de América, vamos a disputar la final, contra Estados Unidos o contra República Dominicana, que están jugando la otra semifinal. Perú está haciendo historia, desde que se creó la Copa Panamericana, en el año 2002, Perú no había podido clasificar nunca entre los cuatro mejores. Ahora ya estamos asegurados en la final, medalla de oro o medalla de plata para estas chicas. Si me preguntan por el corazón, la de oro ya la ganaron. Y Perú con la motivación y con el buen desempeño de hoy, vamos a ver en la final que pase lo que pase, ahí lo vamos a buscar. Ya estás crecido, ya estás en otra, esa es la alegría, esas sonrisas, queremos verlas mañana para celebrar la final de la Copa Panamericana. No sé que nos van a seguir aquí en Frecuencia. Ese es el abrazo, ese es el abrazo del Perú, que está unido hoy, viendo una nueva victoria de la selección, que más alegría le ha dado al país, la selección de volei peruano, que ahí está, 25-18, 25-23, 25-23, se ha metido a la gran final de la Copa Panamericana. Tienen que celebrar las chicas, mañana estaremos en la gran final. Todo el Perú con ustedes, muchachas. Arriba Perú 3, Cuba 0. Casi no ha sido esto, ha sido muy complicado. Tienen derecho a celebrar el abrazo de Luliza, de Yesenia. Qué lindo partido Perú-Mambo, que ha seguido toda la historia del volei peruano. Hoy ya no lo hicieron bailar a Nambo. Pero qué partido. Partido, realmente, Carita Ortiz, Fati Soto, Leila, Chihuahua, Capitana, que manda. Le pusieron su musiquita, la telecumbia, para que las chicas se vacilen un rato. Se lo merecen, flaco. Se lo merece el Perú, además. Claro que se lo merecen. Qué partidito, qué bonito. Que hoy día hemos visto, Jesús, una demostración, no solamente de cuánto ha mejorado Perú. Lo dijimos en el inicio del campeonato, cuando Perú perdió contra Estados Unidos, en tres sets muy disputados. Ese primer set contra Estados Unidos, que nos fuimos 27-25, casi estuvimos a punto de ganarlo. Y decíamos, esta gira por Europa ha tenido grandes resultados. Ha logrado que este equipo logre juntarse, logre unirse, que logre afiatarse. Y estos son los momentos que estamos disfrutando, gracias al apoyo de Frecuencia Latina al voleibol nacional. Por eso somos el canal del voleibol. Y por eso mañana nos vamos a volver a encontrar en la final de la Copa Panamericana. El rival no importa. Perú va a estar ahí.